¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse a este canal, seguirme en las redes sociales abajo, en la descripción está el link para que apoyes a un creador, que apoyes este canal, seas parte de este canal para que muchos de ustedes puedan aprender cada vez con mejor calidad, con mejor audio y demás. En el video de hoy vamos a ver la canción El Poderoso Israel del Popo Rídez en el San Marcos. Esta va a ser una sección de tres tutoriales que van a estar seguidos, si quieren ver todos los tutoriales son tres, porque sería muy, muy, muy largo el video. Así que lo partí en tres partes para que ustedes lo puedan ver, está todo el Popo Rídez en el San Marcos del álbum Pentecostés, así que ya saben, aquí está. Listo amigos, vamos ahora sí con la canción El Poderoso Israel. Esta canción es muy sencilla, tiene, les voy a hacer en estas tres partes. La primera parte es cuando empieza, hace... Hasta ahí es. Esto es en octavas, ¿sí? En la octava de... estamos dos, si bemol, dos, si bemol. En este caso sería cuerda cinco y cuerda... Cuerda número tres. Sería cuerda cinco, traste tres, cuerda número tres, traste cinco. Viseversa. Luego, en el si bemol, y así. Sería en octavas. Y terminamos en el do. Cuando hacemos esto... Entonces, esta parte es lo que se repite mucho en la canción. Entonces, hacemos un do. Con este ritmo. Y luego, vamos a hacer un fa. Y luego, hacemos un sol, que sería esto que está acá. Que es un sol en octava. Sería cuerda cuatro, traste cinco. Y cuerda dos, traste ocho. ¿Cierto? Entonces, hacemos esto. Este corte es en la cuerda número tres, traste cuatro. Y luego, hacemos un re, sostenido nueve. Que sería esta nota que está acá. ¿Cierto? Sería... ¿Cierto? Que es un re, sostenido nueve. Y luego, hacemos... Un fa en octava. Sol en octava. La en octava. Si bemol en octava. Y terminamos en do. Y eso lo hace en toda la canción. Solo hay una parte de la canción. Que incluso, si quieren ver el cover de esta canción, está en mi canal. Lo pueden ver. Para que puedan ahí checar. Hay solo una parte de la canción que es diferente. Que hacen... Y vuelve. Y ahí termina. ¿Sí? Esta parte simplemente es... Esto en vez de hacerlo acá, lo pueden hacer también acá. ¿Cierto? Como les digo, lo pueden ver en el tutorial. Acá sería un fa en octava. Un sol. La bemol. Si bemol. Do. Si bemol la. Y ya. Y vuelven con la canción. ¿Sí? Pueden ver este tutorial, este cover, aquí abajo en la descripción o aquí en las ventanitas también. O al final de este video también les voy a dejar el cover para que se puedan guiar bastante. Este es el tutorial número uno de la canción El Poderoso de Israel. Si quieren ver lo que sigue después de esto, sigan, vayan al siguiente tutorial que es la canción de Eres Todopoderoso con el corte que viene. La canción Eres Todopoderoso y el corte final que es como lo que más jugo tiene esta canción. Aquí terminamos este video. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Apoyar este canal. Abajo en la descripción les digo cómo pueden apoyar este canal. También deja tu like, deja tu comentario. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.